...que hoy trajeron para hijita, va dedicado para la sangre de solidera para que lo baile el ovo, para que lo gase esta noche, lo baile mi carnal el Smokey, para que lo baile la 4, para que lo baile la Raza 86. Ponganle el sabor, mirá, chula el sabor. Sal, 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 sal. Saca de la bala, mirá, que es una cumbia. Dale el sabor, 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 dale el sabor. Venga pa' los cholos, venga pa' los cholos, venga pa' los cholos. Chaka, 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 chaka. Venga pa'l espanto, venga pa'l espanto. Venga pa'l espanto, venga pa'l espanto. Vamos a volver. Baila esta tuya que es para Amarillo como recetó el fuerte, como la moza, llegaron las mami, se mami, la más hermosa es la amiga Ara, la chinita de Brooklyn con Eric, venga pa' la china, venga pa' la china, rubia en Nueva York, mira, baila esa cumbia que es para ti, chulo el amor, chulo el amor, baila Judit, baila Judit. Baila Judit Baila esta tuya que es para, baila Judit. Baila esta tuya que es para, baila Judit, baila Judit. Dos, dos, dos. ¡Poda la banda de la trece! ¡La familia! Llegó la trece de Astoria, Cholos de Roma, aquí estamos sentidos Si nos provoca nosotros tenemos la saco de amor Perdón, nosotros te venimos a follar de todo corazón Toda la banda en la 13, 13, 13 Gran familia mexicana 1, 6, 2, 5, 2, 2, 3 Blanco, Reyes, Sapo, Chau y Piqui Rubia, Parrandas Luther, Puma, Popeye, Rata, Piscuit Paiso, Giloy Chimuelo, Marachal Spooky, toda la bandita Paiso, 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 Paiso Y Astoria es el Paiso, 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 Paiso Bueno, tenemos un churro Sal, sal, sal Que el humo te haga llorar recuerda que en mi canalita albana Hasta el cielo siempre lo vamos a recordar Todos los cholos de la próxima 152 nunca lo vamos a olvidar Tomo, Pachuco, Marachal Spooky, Versace Oye si, Treasure No hay donde se siente mañana Lo dices su carrera el famoso pinche burro 152 Toda la perra vida Una, dos, cinco Una, dos, tres, 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 tres Estaba yo viendo el instanteANCHA Llegó el barrio de la 167 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!